Estamos iniciando la semana y comenzamos con el doctor David Aguilar, Procurador Federal del Consumidor, en el quién es quién en los precios. Y luego informamos sobre el tramo 4 del Tren Maya. Avances. Aprovecho también para expresar nuestra felicitación al maestro Daniel Novoa, que el día de ayer triunfó en las elecciones presidenciales de Ecuador. Va a ser el próximo presidente de Ecuador y le enviamos un saludo, una felicitación. Eso es lo que tenemos, básicamente, y comenzamos con el quién es quién en los precios.